Bueno, algo se tiene que hacer en Cobija, definitivamente algo se tiene que hacer en Cobija. No puede haber extranjeros que entran a nuestro país y disparan por la espalda, nada menos que a nuestros efectivos militares. Vamos a ver este caso que se ha registrado en las pasadas horas, bueno, esto fue el pasado sábado en Cobija, una discusión entre un militar boliviano y unos ciudadanos brasileños que estaban en ese lugar, terminó con el militar boliviano asesinado por la espalda, un alférez de la Armada. Él fungía como comandante del puerto Capitanía de Santa Rosa de la Buná, en Pando. Se trata del alférez de la Armada Marco Yujra Baptista, ahí ven ustedes todas las ceremonias fúnebres que se hicieron, la familia bastante acongojada. Falleció a la madrugada del sábado a causa de un disparo de arma de fuego en la espalda tras una discusión que sostuvo con ciudadanos brasileños. En horas de la madrugada del sábado ocurrió eso. 26 años tenía él, tiene un orificio en la espalda. Supuestamente el capitán fue víctima de estas dos personas de nacionalidad brasileña. Fungía como comandante del puerto Capitanía de Santa Rosa de la Buná. Su esposa vivía en Cobija mientras que su familia residía en La Paz. Al respecto se ha informado que, según los testigos, el hecho se produjo en el interior de la fuerza naval de esa región. Mire, en el interior de la fuerza naval de esa región. En el interior. No estamos hablando en la calle. Aunque señaló que se van a iniciar los registros necesarios para determinar el lugar preciso, dicen los testigos. A la vez, otros testigos dicen que el uniformado y el sujeto tuvieron una discusión en un bar nocturno. Bueno, la información es confusa. Miren ustedes a la familia de la Alferes que fue asesinado allá en Cobija. Comandante del puerto Capitanía de Santa Rosa de la Buná en Pando. Qué triste, ¿verdad? La familia bastante dolida, bastante sufrida sobre este caso, el que esperan que la policía lo esclarezca rápidamente.